Bueno, se recuerda a usted de los ríos teñidos de azul, un nuevo recurso natural sufre las consecuencias de la contaminación. El lago de Izabal se tiñó, pero ahora de rojo. Pero ahora así es como luce el lago de Izabal. Una nueva contaminación afecta uno de los recursos naturales ubicados en el norte del país. Estamos atravesando momentos críticos ahorita en nuestro municipio a raíz de la contaminación que la empresa minera está haciendo en nuestro lago de Izabal, en nuestros bosques, en nuestros ríos. Y nosotros como pescadores artesanales queremos que esta situación se solvente de manera pacífica a través del diálogo con las altas autoridades de nuestro gobierno. El jefe Edil de Lestor Izabal indicó que solicitó a las autoridades correspondientes evaluar el porqué de la contaminación. Después de realizada la reunión de información y pidiéndole a ellos que tuvieran paciencia que la próxima semana se iba a asumir la responsabilidad de parte del Ministerio de Ambiente como el Ministerio de Energía y Minas, el compromiso de hacer los análisis correspondientes con respecto a la contaminación que ellos estaban demandando, como también revisar la parte legal de la empresa. Sin embargo, con la información que se les concedió a ellos el día de ayer, no fue satisfactorio la información y la reunión. La preocupación de los pobladores de Lestor Izabal es fuerte, por lo que esperan que las autoridades den solución pronta a la contaminación antes de que ocurra una situación similar a la del lago de Amatitlán.